Música Estoy súper contenta, les agradecí mucho cuando me hicieron la convocatoria y bueno, y recé para poder estar y acá estoy Estás hecha una diva para que me decís, acá estoy Cambié a último momento porque este era un poquito más abrigado con la capa Que viene con la capa haciendo juego Y después bueno, un modelete Que igualmente tiene el corsé que nos ayuda Pero bueno, para ponerle un poco de glamour Que hoy vienen muchas figuras glamorosas Así que hay que estar a la altura de las circunstancias Parece que estoy luciendo modelo y yo no soy Es un vestidito italiano que compré en Italia Pero en liquidación no es importante Pero me re gusta, me gusta mucho Un mambo negro clásico de Mancini Una camisa que no cierra Y una corbata alto ¿Nos ayudó la mujer? Sí, sí, siempre Estoy haciendo una pequeña dieta Qué bueno que se nota, me pongo muy contento Después cuando viene a la tele me va a dar la ansiedad Y como, 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 como Ahora me puedo cuidar, pero vamos y la mantenemos Esta noche la dieta no va a funcionar No, hoy es la noche del permitido Todos los brillos y los cortes en la falda Bueno, los brillos acá arriba nada más Abajo estoy tranquilita ¿Tarda mucho para prepararse? Sí, sí, bastante Sí, lo mío es mucho más simple Porque yo me he visto en el Palacio de la Risa Entonces siempre me he visto de la misma forma No tengo ningún problema Me encantaría tener la posibilidad de disfrutarlos más Pero bueno, como estoy también lanzando mi segundo laburo musical Este, el segundo CD Así que espero tener la posibilidad de que Rosario me escuche cantar Esto fue el atrevimiento ¿Canta en la ducha? No Canta todo el día ¿Canto en la ducha? No, en la ducha no No, en la ducha no canto No, en la ducha no canto Cuando cocinamos, sí, cocinamos Sí, me gusta cocinar Me gusta hacer sobre todo asados Asados a la cruz Un buen asador Tengo que decir que sí Pero mirá, no hay uno que se pueda acercar Uno Y lo digo pero con total orgullo y poca humildad Igualmente la que cocina en casa la mayor de las cosas soy yo No, ella cocina muy bien Pero me encanta cocinar Es un lujo estar en el puntero Acá tengo a mi compañero Que somos los dos representantes punterinos del asunto Este, y que estamos muy orgullosos realmente Este es el... Yo soy el intendente y ella es la madre de uno que me está volviendo loco Yo sé quién lo va a votar, a usted su abuela Es una madre, ¿eh? A usted lo va a votar su abuela Vos votame que yo te voy a llenar la casa de perfumes Vos tenés cuidado con mi hijo Dejate de joder Vos tenés cuidado con mi hijo Vos decíle a tu hijo que se cuide conmigo Porque es boleta en cualquier momento En una ciudad donde los mimos son ausentes de las instituciones Por ahí que un colega te dé un mimo es inmenso, ¿viste? El gordo se pasa Es un juego muy simple O sea, la verdad que es jeans, zapatillas Y el saco como para darle una vueltita nomás Pero yo soy así, soy bastante simple No dejar de ser lo mismo jamás No, no, jamás, jamás A vos Cuando me llaman Bermejo Cuando me dicen en casa La llamó Carlito Bermejo Digo, ay, sí, ya En este momento No tenía muchas ganas de venir Estoy pasando momentos un poco complicados en mi vida En mi vida familiar me refiero Pero lo pensé un segundo y dije ¿Por qué no voy a ir? Me va a ser bien, efectivamente Desde que llegué me siento muy feliz acá Rosario la trata bien Sí, los rosarinos son amorosos Señor gobernador Candidato a presidente Le vamos a traer suerte al gobernador Yo soy la propagandista número uno de la ciudad de Rosario Me enorgullezco en decirlo Vayan a Rosario Vean lo que son las construcciones Lo que son sus calles Sus negocios Sus comercios Los rosarinos La verdad es que es maravilloso Lo que está pasando en Rosario Cada una de las veces Para darle un saludo No, nada es que suceda La verdad es que es maravilloso No, nada es que sea No, nada es que sea Y no, nada es que sea No, nada es que sea No, nada es que sea